En este vídeo voy a hacer mi reseña del Fable 3 jugado en cooperativo red local en este 2020 que lo jugué con mi chica que estaba buscando un juego que no sea un shooter y si es posible que sea de rol para jugar con ella de hecho hasta le compré un mando para jugar con ella un poco la consola y digamos que el elegido fue el Fable 3 y os voy a comentar que me pareció, que tal estuvo y todo es un juego que en cooperativo local nos costó alrededor de 20 horas pasárnoslo habiendo comprado todas las casas, habiendo hecho todos los negocios y no hicimos todas todas las misiones pero digamos que nos entretuvimos bastante jugándolo es un juego que podéis encontrar entre 5 y 8 euros, yo lo compré por 8 euros también la trilogía la tenéis en el Game Pass aunque creo que cooperativo local solo son el 2 y el 3 y el 2 parece que tiene un cooperativo local peor que el 3 también comentaros que este es un juego que está retrocompatible para la Xbox One y también avisaros que en este caso la versión retrocompatible que se me descargó estaba totalmente en inglés que para mí no fue ningún problema pero para mis chicas como no dominan inglés entonces sí fue algo que le echó mucho para atrás para poder disfrutar del juego porque básicamente es un juego de rol y un juego de rol en que no te ves inmerso con los diálogos y que no entiendes la mitad de las cosas pues obviamente eso te saca mucho entonces por mucho que aquí ponga totalmente en castellano os aviso que la versión que a mí se me descargó fue en inglés y ya habiendo hecho esta pequeña introducción procedo a mostraros la calificación y el puesto en el ranking y empecemos con la reseña en cuanto a jugabilidad creo que es un juego que está bien las mecánicas del combate son correctas pero que los enemigos cuando exploras el mundo son muy escasos por otro lado son muy parecidos y por otro lado digamos que las mecánicas se pueden hacer muy repetitivas porque básicamente si no quieres complicarte mucho la vida empiezas con las magias a hacer ataques de zona y mantienes el botón apretado y es apretar, soltar, apretar, soltar y también como cuando aparecen, aparecen quizás con demasiada densidad enemiga entonces tampoco llamaba a complicarse la vida echando con la espada entonces en este caso digamos que mi chica prefirió usar ataques de zona con la magia y yo aunque desarrollé los tres tipos de ataques que fue el ataque con espada o cuerpo a cuerpo porque también tienes otras armas, también tienes la magia y también tienes el rifle entonces yo me centré más en el rifle para la larga distancia y la espada para la corta distancia y ella que se encargaste de la distancia media con los ataques de zona y bueno, está bien pero le falta un toque podría ser mucho mejor como es un juego de rol entonces también aquí jugabilidad y hay que contar esa parte de juego de rol el Fable 3 es un juego que según he podido ver a la comunidad le ha molestado mucho el final que tiene no os voy a dar un spoiler pero digamos que os voy a recomendar que si lo llegáis a jugar en la parte final hay algo crucial que hay que hacer y te dan una limitación temporal y mi pista va a ser muy simple cuando llegues al 100 no te fíes y hazlo todo antes de pasar ¿vale? porque lo que más disgusta es esa sensación de he hecho todo esto para nada que te deja en esa parte final como diciendo que realmente ese rol no sirve de nada pero digamos que en esa parte de rol si es verdad que hay muchos momentos en los que tienes que tomar decisiones también por ejemplo jugando en pareja puedes llegar a tener hijos te puedes casar también en el juego con los NPCs y puedes llegar y cosas así entonces está muy muy pero que muy graciosillo pero aquí también comentándolo en cuanto a cooperativo local realmente el segundo jugador es un jugador que siempre va a estar como invitado puede tener su dinero puede tener sus objetos pero realmente aquí lo que comó el vaso es que por ejemplo tuvimos un hijo y yo de ese hijo era el padre pero ella era la reina entonces yo con dos regalos ya me quería más el niño a mí que a ella y ella simplemente lo quería como amigo porque el segundo jugador en el fondo se queda como un jugador externo a lo que es la partida y eso puede llegar a molestar aún así esa parte de rol está graciosilla está bien es un juego que más que ser un juego serio de rol creo que es un juego que es más hecho para que pases el rato para que te diviertas un poco es como una especie de combinación de los sims cosas Disney a quizás la jugabilidad del Skyrim con los rifles aunque no sabía decir muy bien qué tipo de jugabilidad tiene el fútbol parece que es un juego bastante único en el mercado por decirlo de alguna manera lo metes en una batidora y sale esto así que es difícil de explicar por otro lado a nivel artístico la banda sonora está muy muy bien a mi chica le encantó porque es muy rollo Disney y es algo que le gustó mucho también la historia en general está interesante aunque le falta un toque de carisma pero aún así por un lado el mundo una vez te sales de lo que puede ser la historia principal puede no ser tan tan interesante de explorar y por otro lado digamos que a nivel de guión es un juego que en el fondo está bastante polarizado está hecho como para portarte de manera muy muy correcta o de manera digamos muy muy mala por lo que aunque sea un juego de rol la historia va a ir un poco sobre carriles según lo que vayas decidiendo en cuanto a diversión, inmersión y disfrute es un juego que está bien está guay jugarlo pero poco más es un juego que quizás se puede llegar a quedar insípido y luego en cuanto a vicio es un juego que hemos jugado horas y horas y horas sin parar pero es como que juegas pero como que juegas de manera automática no era un gameplay así intenso de wow estamos jugando un juego maravilloso que diversión no es como que es un juego que te engancha que quieres jugar que te lo puedes pasar un poco del tirón pero poco más y ahora en sensaciones finales creo que teniendo en cuenta que el mercado actualmente de cooperativo en red local está demasiado limitado en los shooters creo que es una propuesta interesante si queréis jugar en pareja o con amigos en casa pero a partir de ahí poco más estoy seguro que si el juego se hubiese descargado en español a mi chica le hubiese gustado mucho más y eso hubiese hecho que el juego a lo mejor se hubiese llegado a quedar en casa actualmente no es un juego que me interese jugar en solitario entonces si ella no quiere jugar más es un juego que voy a acabar vendiendo y el juego que va a caer para suplir a este Fable 3 va a acabar siendo el Diablo 3 y también le estoy echando un vistazo a lo que viene a ser los Divinity Original Sin que hay dos que parecen que están muy muy bien pero creo que la jugabilidad es a mí el que no me gusta aún así como os digo podéis pasar bastantes bastantes horas jugando y os podéis llegar a divertir perfectamente con este juego no es la quinta esencia pero está bien y puede ser interesante y bueno esto viene a ser todo espero que este vídeo os haya sido de ayuda que por lo menos os haya entretenido un saludo hasta otra un saludo